La salida fue tras el banderazo, el día domingo 6 de enero. Una camioneta Renault, transporte oficial de millones de sonrisas y un camión de bimbo recorrieron decenas de kilómetros antes de llegar a la casa de los niños de Palosol en Huizquilucan, Estado de México. Bajamos los juguetes, ingresamos a la casa y los niños poco a poco fueron llegando. Momentos después, ahí estaban, en el salón de usos múltiples, inquietos, impacientes. Y en la espera, el bullicio de las pequeñas voces. Ellos pertenecen a familias con muchas necesidades. Algunos son hijos de madres solteras y todos tienen algo en común. Son niños con ganas de jugar. Por eso el juguetón llegó a ellos y empezamos a repartir los juguetes. Todos recibieron un extraordinario regalo de Día de Reyes. Después de la entrega, los niños salieron al patio, donde no hubo necesidad de dar indicaciones. De inmediato abrieron los juguetes y se internaron en un mundo donde lo único que importa son ellos, donde la pasión por el juego se hace presente, donde la convivencia es esencial. Es muy, muy, muy emocionante ver todas las sonrisas cuando llegan los juguetes, hablar con los niños, escuchar lo que tienen a decir. Y pues solamente ver las sonrisas y la diversión y cómo empiezan a utilizar su imaginación y a ser niños, ¿no? Esto es lo que es juguetón y esto es lo que es Lego. Ese es el objetivo, lograr que los niños de México dibujen una sonrisa en el rostro, hacerlos jugar, divertirse, ser niños. Y Daniela Cabinato, directora general de Lego en Latinoamérica, les ayudó a armar los juguetes. Compartió con ellos este gran día. Uno deja de ser niño cuando deja de jugar, ¿no? Pero también deja de aprender porque se aprende mucho jugando. Entonces, sí, me da mucho gusto estar acá, ver los niños, jugar con ellos y ver todo lo que podemos hacer para contribuir para la niñez mexicana. Y al final, esos pequeños que este Día de Reyes se divirtieron como nunca, dieron las gracias y nos regalaron una sonrisa. Gracias. Gracias al equipo de Juguetón por la oportunidad de estar así muy cerca. Gracias a todos los que hicieron posible que la magia del Juguetón llegara a los niños de palo solo. Con imágenes de Daniel Miguel para Juguetón, Rubén Monroy. Gracias.